Trinidad Rosa Quintana Muñoz nació el 17 de julio de 1925 en Buenos Aires, Argentina. Es una actriz, cantante y compositora argentina-mexicana, más conocida por su nombre artístico Rosita Quintana. Tiene una amplia trayectoria como actriz en muchas películas mexicanas. Además de ser cantante de música ranchera, pertenece a la llamada Edad de Oro del cine mexicano, junto a Amalia Aguilar, siendo las actrices más longevas de esta época. Actualmente preocupa la salud de Rosita Quintana, incluso la leyenda de la Edad de Oro ya reveló cuál es su última voluntad. La actriz de 96 años nació en Argentina e hizo historia en la séptima escena artística de México. Estaría pasando por los últimos momentos de su vida, ya que ahora un tumor la tiene en estado dedicado de salud. Rosita Quintana, la estrella de la época dorada del cine, fue hospitalizada a los 96 años, se encontraba en mal estado de salud, pero en condición estable. Así lo informó su nieta Nicole Cogan. En la actualidad, se encuentra algo delicada y está en el hospital. Estamos esperando las instrucciones del médico para ver cómo dar el siguiente paso y si la cirugía es necesaria, pero en la medida de lo posible. De igual forma, la joven también compartió el motivo por el cual la protagonista de Calabacitas Tiernas necesita atención médica urgente. Tiene un tumor de tiroides, así que además de su edad, su situación se ha vuelto más complicada. Igualmente, Nicole también reveló la última voluntad de la primera actriz. Esto comentó. Mi abuelo fue productor. Era el presidente del estudio del cine estadounidense Columbia Pictures. Está en la Catedral de México. Ella quiere estar con él. Igualmente reveló que incluso cuando cumplió 96 años el 16 de julio del año pasado, todavía recordaba los nombres de varias canciones y varias películas en las que ella y sus compañeras actuaron. Trinidad Rosa Quintana Muñoz nació en Buenos Aires, Argentina, en 1925. Estudió en la Escuela de Monjas, pero como su abuela Carmen Alonso era guitarrista y tanguera, Rosita se interesó por el canto. Cantar este tipo de canciones provocó que fuera expulsada de la escuela por considerarlos indecentes. Rosita fue la primera cantante de la orquesta de los hermanos Caro a los 15 años. Llamó la atención del compositor Rodolfo Ciamarrella y comenzó a cantar en el Teatro Casino. En una de sus actuaciones, llamó la atención del cantante mexicano Jorge Negrete. En 1947, Rosita Quintana debutó en la discoteca El Patio de México. Su talento, encanto y majestuosidad de voz le abrieron un mundo en la época dorada del cine. En 1947, Rosita Quintana debutó en la discoteca El Patio de México. Su talento, encanto y majestuosidad de su voz le abrieron un mundo en la época dorada del cine. Su primera película fue La Santa de Barrio, dirigida por Chauno Ureta, pero no tuvo éxito hasta que protagonizó Calabacitas Tiernas, Soy Charro de Levita y No Me Defiendas, Compadre. En estas películas, actó con Germán, Tintán Valdés y Silvia Pinal. Quintana no solo demostró sus habilidades para el canto, sino también su habilidad para la comedia y la actuación. Por eso, Rosita tuvo un papel en la película La ausenta de Julio Bracho en Susana, Carne y Demonio de Luis Bruñuel. La cantante de música ranchera trabajó con grandes figuras como Pedro Infante, Joaquín Pardavé, Luis Aguilar, Arturo de Córdoba, Andrea Palma y Ramón Gai. A partir de la década de 1990, Quintana comenzó a actuar para televisión, donde interpretó uno de los villanos más memorables de la serie de televisión, La Dueña, protagonizada por Angélica Rivera, Francisco Gatorno y Cintia Clitbo. También ha participado en novelas como Peregrina, Son Iguales, Abrazándome Tan Fuerte, Pasión y Resentimiento y El Secreto de Alejandra. En 1947 conoció a Sergio Cogán, gerente de la Columbia Field Company, con quien mantuvo un largo noviazgo que finalmente terminó en una boda. Con él estaba Sergio Nicolás, quien se dedicó a la política. Rosita Quintana ganó premios por su trabajo en los festivales internacionales de cine de Moscú, Berlín y San Sebastián, y ganó el premio Burlister a la mejor cantante de ranchera en 1955.